Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar del Centro Clínico Cabeza y Cuello, donde vamos a hablar de los mitos y realidades de la toxina botulínica y el anseoial neurónico. Muchas veces me encuentro en la clínica con pacientes que buscan un tratamiento para mejorar sus líneas de expresión de arrugas y más o menos ya saben qué es la toxina botulínica o botox y muchos de los pacientes que no saben en qué consiste este tratamiento. Y miro muchas pacientes jóvenes con arrugas en el tercero muy pronunciados, arrugas de frente, patas de gallo y también en hombres jóvenes y les recomiendo pues ponte un poquito de botox pues te ayudaría a mejorar esas arrugas. Y me contestan muchas veces, mire doctora yo no me quiero poner botox porque dicen que si uno se pone botox cuando deja de ponerse las arrugas más o si me empiezo a poner botox ya no puedo dejar de poner botox. Yo les contesto mira tú puedes dejar de ponerte botox cuando quieras, lo que pasa es que muchas veces te va a gustar el resultado que vas a regresar. No sé si en la audiencia hay varias de mis pacientes constantes que vienen cada cierto periodo de tiempo a colocarse botox que no me dejarán mentir. Entonces bueno yo soy la dermatóloga Sofía Zinfrati, este año cumplo 12 años de experiencia como dermatólogo y vamos a empezar hablando de la toxina botulínica tipo A o complejo de neurotoxina. Aquí podemos empezar viendo la planta donde se fabrica la toxina botulínica tipo A. Esta toxina viene de Islanda. Aquí tenemos la planta para la pandemia. La planta que se fabrica la planta con鐘ica tipo A, así que lo encontrarás. Y como espero, para hacerlo, la planta dedicada la planta estáeno tiene tiene todas maneras. La planta se fabrica en una planta tarjeta. La planta de agua se transforma en el interior de la planta. La planta es cambiada de 200 veces por hora. La planta es pura de una planta y la planta. Voy a ir a componer esto. L'esquith la sumpta y la guía de una única producción de adhesión es una única producción de adhesión para mantener la potencia y la sterilidad. Porque la seguridad y el tránsito nunca ha sido incomplácida, cada batch está segura por los humanos. Hemos sido testados por la potencia y la sustancia. Then Westport uses Argonne's unique cell-based potency assay, the first of its kind. It's the fundamental pillar of the artist's products, which means this is the same thing as the whole planet. Then we can see the plant where it's fabricated the toxin botulinic type A, brand Botox. In the year 2020, there were more than 100 million dollars of toxin botulinic, brand Botox. As we know, Botox is a registered brand of Allergan, and we can see at the moment its plant. And many times, there are patients asking to put Botox, and sometimes it's Botox what they need, but it's acido hyaluronic. This brand is popularized by Botox to practically all or many things injected. The brand Botox, well, no one can use as a generic reference for all the products of commercial brands of toxin botulinic type A, because Botox is the toxin botulinic type A original. Y cada producto es diferente y es único, ¿verdad?, en cuanto eficacia y seguridad. Toxin botulinica tipo A, marca Botox, tiene varias aprobaciones por FDA, tanto para tratamiento estético como tratamiento de migraña, tratamiento de lefarrospasmo esencial, y también se puede tratar para lo que es hiperhidrosis. Nosotros los dermatólogos tratamos ese problema con toxin botulinica. Una vez inyectado esto en el músculo, actúa bloqueando transitoralmente la liberación de acetilcolina, una sustancia que estimula a que el músculo se contraiga y presenta como resultado la relajación de ese músculo donde es inyectado. La toxina botulinica tipo A no paraliza el músculo, sino que relaja la musculatura donde se aplica. Este grado de relajación puede tener una mayor o menor intensidad según las dosis de tratamiento y los objetivos establecidos entre el médico y el paciente. Los resultados pueden ser más naturales o artificiales y exigen que el médico indique tratamientos individualizados para cada caso o para cada paciente. El Botox no aumenta volumen. Muchas veces me dicen que quiero Botox en los labios y eso es un aumento de volumen. Aquí podemos ver en este video cómo la toxina botulinica tipo A actúa relajando el músculo. La acetilcolina se libera de las vesículas sinápticas en la terminal presináptica múltiple. El complejo SNER, que involucra la proteína sintaxina, BAM, sinaptoprevina y SNAP25, permite que las vesículas se fusionen con la membrana nerviosa. La acetilcolina se libera y difunde a través de la hendidura o espacio sináptico, antes de unirse a su receptor en la membrana sináptica de la célula muscular para permitir la contracción. Después de la inyección, el ambiente fluido hace que las interacciones entre los 150 KDA aproximadamente y el exceso de proteínas se disocien en el tiempo restante. El dominio de unión de la molécula del Botox es la porción de la terminal C de la cadena pesada, que interactúa con el complejo receptor en la terminal nerviosa para formar un complejo multireceptor. La molécula del Botox ingresa a la célula nerviosa gracias al proceso de endocitosis mediada por un receptor. La toxina ahora está contenida en una vesícula membranosa dentro de la célula nerviosa. Luego, la cadena liviana se libera en el citoplasma neuronal, donde clima al SNAP25 del complejo SNER para evitar el acoplamiento de la vesícula sináptica. La interrupción del complejo SNER previene la fusión vesicular sináptica y la liberación de neurotransmisores. En ciertas motoneuronas, Botox disminuye la liberación de acetilcolina para reducir o prevenir la contracción muscular. Entonces, podemos ver en este video cómo se ejemplifica, cómo llega el Botox a el músculo, ¿verdad? Por eso vamos a ver dónde tiene que ser colocada la toxina botulínica tipo A. Como podemos ver, el mecanismo de acción, ¿verdad? Que lo vimos en este video. Y vamos a ver cómo se aplica la toxina botulínica tipo A. Este es un procedimiento médico que necesita conocimientos y formación adecuado de un médico. Porque tenemos que saber la anatomía de la cara, tenemos que saber los músculos que hay en la cara. Esto realmente se realiza mediante pequeñas inyecciones con agujas muy finas. Y podemos saber aquí, son agujas de 6 milímetros, del calibre más delgadito que hay. Y se inyectan directamente en el músculo responsable de la formación de la arruga que nosotros queremos tratar. Como en este caso, los planos se va a inyectar en lo que es el entrecejo. Es una aplicación rápida y casi indolora. Sin embargo, se puede colocar una crema de anestesia antes en la piel, dejarla actuar unos 20 a 30 minutos y luego colocar las inyecciones de toxina botulínica. Eso se puede hacer en los pacientes que son muy sensibles. Aunque tengo muchos pacientes que se han colocado en Botox por muchos meses y hasta años y vienen y me dicen, pónganme solo así, sin hielo ni nada. Y la verdad que les pregunto si es doloroso y la verdad que es casi indoloro. ¿Cuál es el efecto de la toxina botulínica tipo A? Pues sí tenemos que aclarar que cuando es la primera vez que nos vamos a colocar Botox, el resultado no va a ser inmediato. Y muchas veces, aunque lo aclaremos después de la inyección, muchos pacientes dicen, ay, pero yo me mire igual, sigue estando la arruga allí. Claro, esto no es inmediato. Los efectos iniciales se notan después de 48 a 72 horas. Y pueden variar, depende de cada paciente, logrando un efecto máximo aproximadamente en 15 a 20 días. Entonces, yo le digo, vas a empezar a ver efecto en 2, 3 días, pero el efecto máximo es en 15 a 20 días. En el momento en que citamos al paciente para una reconsulta, para evaluar el efecto y si hay que hacer algún retoque, lo hacemos. ¿Cuánto dura el Botox? La duración del efecto es entre 4 y 6 meses. Y es variable según el metabolismo de cada paciente, sus hábitos y así como la dosis y el plan de aplicación. Yo tengo pacientes que quieren un efecto más natural y se pueden colocar menos cantidad de unidades, se lo colocan cada 4 meses. Y tengo pacientes que les gusta quedar y que les dure bastante y colocamos mucho más unidades y les puede durar hasta 6. Y he tenido pacientes que les dura hasta 8 meses. Entonces, claro, estamos colocando mucho más unidades de toxina botulínica y eso nos alarga la duración. La pérdida del efecto ocurre lentamente con un regreso gradual de la actividad muscular. Entonces, el paciente va a ir notando que va arrugando poco a poco. No es como que pasó el efecto y me arrugó y me arrugó más. No, te vas a arrugar menos porque ese tiempo que estuvo tu músculo relajado estuvo descansando y esa arruga no se fue marcando. Entonces, ese es un mito que si me dejo de poner Botox, me arrugó más. El regreso a esta actividad muscular puede variar, depende también de las zonas tratadas. Hay zonas tratadas con muy pocas unidades y que regresa un poco más rápido la actividad muscular. ¿Cómo es el efecto de la toxina botulínica tipo A? Pues aquí tenemos ciertas fotos que las podemos ver de acá para acá, donde tenemos las fotos iniciales antes del tratamiento, las fotos post 15 días, ¿verdad? Que es el efecto máximo que se logra alcanzar. O sea, no hacemos un retoque antes de 15 días y después de 3 meses de tratamiento, 4 meses de tratamiento, 7 meses de tratamiento y 10 meses. Podemos ver cómo estaba antes y cómo va a estar 10 meses después. Aunque el efecto haya pasado bastante, al estar ese músculo relajado y en descanso, las arrugas se van a marcar menos. Las arrugas de la glavela, en este caso, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo es el arrugado, el arrugado entrecejo que endurece mucho el rostro de una mujer. Podemos ver a los 15 días, a los 3 meses, a veces su músculo más grande está marcándolo un poquito más. Y a los 10 meses, cómo lo marca mucho menos que al nivel pretratamiento. También lo mismo en estas arrugas de patas de gallo, antes del tratamiento, a los 15 días. A los 3 meses van apareciendo poquito a poco. A los 4 meses todavía logramos ver un efecto. A los 7 meses ya hay aparecimiento de arrugas, pero como podemos ver, ninguna como el momento inicial. ¿Hay alguna crema con toxina botulínica tipo A? Esas son muchas preguntas que tengo, ¿verdad? Es como que, ¿y una crema que haga esto para que no tenga los pinchazos o para no colocarme la toxina botulínica o el botox? No, no hay una crema capaz de ofrecer los resultados semejantes a la toxina botulínica. Como vimos, esto va directo al músculo a relajar la línea de expresión, la línea que depende de ese movimiento muscular. Las cremas actúan muy superficialmente sobre la piel, no llenan al músculo, por eso es que el botox es inyectado en el músculo. Obviamente las cremas van a mejorar la hidratación, van a mejorar el aspecto de la piel y van a hacer lucir una piel sana. Pero la toxina botulínica actúa directamente en el músculo responsable de la arruga de tratamiento. Por eso este se usa en líneas de expresión. Las cremas y la toxina botulínica tenemos que aclarar que actúan de formas totalmente, totalmente distintas y no presentan efectos comparables. Y se pueden utilizar y se utilizan de bien como terapia combinada, ¿verdad? Porque nosotros los dermatólogos somos los especialistas en tratar la piel y en tratar enfermedades de la piel. Entonces a veces vienen pacientes con enfermedades como acné, rosácea, y nosotros tratamos esa piel para que se mire más sana, que se mire más lúcida y más luminosa. Y junto con eso, esas patologías controladas, toda la apariencia de la piel va a mejorar. Pieles sanas también, con una buena hidratación y unos buenos cuidados de piel y rutinas, mejoran mucho su calidad de piel. Esto se complementa. ¿Qué contraindicaciones tiene la toxina botulínica o lo que es el botox? Pues, ¿quiénes no se pueden poner esto? Pacientes con alergia conocida a cualquier componente de la fórmula, pacientes que tengan infección o inflamación de la zona tratada, que estén cursando con una alergia o un eczema, una urticaria, o tengan infección tipo amea activo, un herpes simple o un herpes zóster, en ese momento no se pueden tratar hasta que esto haya resuelto. Mujeres embarazadas o en fase de lactancia, no se pueden inyectar porque no hay estudios que avalen la seguridad para el feto y la seguridad para el bebé y que esto no traspase la leche materna. Pacientes con disturbios de la unión neuromuscular o disturbios de debilidad muscular. Realmente, en la enfermedad de la estenia grave no se puede colocar lo que es botox. Pacientes con coagulopatías, como son las hemofilias, porque nosotros al estar pinchando, pues a veces hay un pequeño sangrado y entonces los pacientes con coagulopatías severas no se podrían inyectar. Pacientes también que estén en tratamiento con antibióticos aminoglicósidos. Entonces, siempre es importante a la hora de evaluar a un paciente que completar totalmente su historial clínico, enfermedades que padecen, medicamentos que estén tomando. Todo eso va en una historia clínica médica detallada que se hace antes del plan de tratamiento de las inyecciones. ¿Cuáles son algunas de las principales áreas que podemos tratar con toxina botulínica tipo A? Pues claro, las líneas frontales, las líneas glavelares o el entrecejo. Podemos tratar también las patitas de gallo. Podemos elevar la ceja colocando botox acá o acá. Las líneas de boni o la sonrisa nasal que a veces se acentúa cuando nosotros colocamos toxina botulínica en lo que es el tercio superior y no colocamos en las líneas boni, pues se acentúan las líneas o la sonrisa nasal. En la región nasal se puede colocar botox para elevar la punta de la nariz. Colocamos también lo que es toxina botulínica a los lados de la nariz para mejorar esa sonrisa gingival. Colocamos toxina botulínica en las arrugas labiales para mejorar lo que es el código de barras. Se inyecta botox en lo que es la mandíbula para mejorar el contorno facial. Aquí podemos ver unas fotos de antes y después de los tratamientos, ¿verdad? Una arruga de entrecejo antes y después cómo se ve de relajado el músculo. Muchas veces yo les explico al paciente como este caso, ¿verdad? Que el paciente tiene la arruga marcada tanto en expresión como en reposo que esa arruga no se va a quitar con una sola aplicación de botox. Lo que tienen que ser constantes y colocarse toxina botulínica cada ciertos meses y muchas veces lleva rellenar esa arruga con ácido alurónico. Este relleno tiene que ser muy cuidadoso por las arterias que están en esa área o complementamos esto con botox, lo que es terapia de agujas, láser CO2. Todo eso puede complementar para mejorar las arrugas. Tenemos estas fotos de entrecejo. Antes y después, miremos la foto de la mujer donde también tiene un marcado músculo corrugador, ¿verdad? Aquí se puede colocar el botox y podemos ver la foto de este señor donde también tenemos que recargar antes del tratamiento la asimetría, ¿verdad? Generalmente no somos simétricos la mitad de la cara con la otra y cuando realizamos un tratamiento cosmético estamos como más pendientes de las imperfecciones y los resultados que tenemos. Entonces, el señor que tiene un poco de asimetría en su arruga, ¿verdad? Baja más un párpado. ¿Cómo podemos ver que después del tratamiento todavía persiste la asimetría pero mejora esa caída del párpado? Y en esta paciente, la mujer totalmente se quitaron las arrugas del entrecejo con la colocación de la toxina botulínica. Estos son ejemplos de arrugas frontales donde podemos ver antes y después del tratamiento con la colocación de toxina botulínica tipo A, marca Botox. Y resultados de tratamiento en lo que es las patitas de gallo antes y después, como podemos ver, la mejoría importante. A veces hay pacientes que tienen muy marcada la patitas de gallo y de su expresión y ya están acostumbradas. Nosotros podemos relajarlas y también dejarlas para que el paciente no sienta tanto cambio en su expresión. También podemos colocar menos unidades en el punto del orbicular dejando ciertas arrugas porque este músculo es el elevador del pómulo y a veces al paralizarlo todo no se eleva el pómulo y el paciente siente más el pliegue nasogenial. Estos son antes y después. Es importante ver que también el músculo de la patita de gallo orbicular de los ojos jala muchas veces para abajo la cola de la ceja y va causando más clasidez a nivel palpebral. Una colocación en un punto de acá podemos ver cómo puede elevar un poco la cola de la ceja. Habiendo hablado de la toxina botulínica tipo A que es la marca Botox vamos a pasar ahora a lo que es el ácido alurónico. El ácido alurónico es un complemento muy importante cuando colocamos toxina botulínica o queremos hacer un reconocimiento facial ya que esto nos produce volumen e hidratación y nos eleva arrugas. El ácido alurónico es una sustancia producida naturalmente por el organismo humano y está presente en mente está principalmente presente en la piel con su finalidad de retener agua nos da hidratación y nos da volumen. Con el paso del tiempo y con el proceso de envejecimiento este se va a ir degradando en el organismo y disminuye su capacidad ¿verdad? de reponerlo. Esto causa pérdida de volumen de contorno facial y aparecen las adrugas. Por eso Juvederm que es la marca de Allergan que es ácido alurónico hay distintas marcas de ácido alurónico también está indicada para reponer esta sustancia en la piel según la necesidad de cada paciente o cada cliente y según la indicación médica. Hay diferentes sustancias utilizadas como rellenos faciales pero el ácido alurónico se consolida como la sustancia elegida por su eficacia y seguridad porque desde 1890 se usaba la grasa autóloga y se sigue usando para los humanos plásticos utilizan la grasa autóloga y muchos la utilizan muy bien se utilizó en 1900 la parafina pero se imaginan esas reacciones colaterales efectos y granulomas que causaban en 1940 se empezó a usar la silicona con demasiados efectos colaterales porque esto crea muchas reacciones granulomatosas va migrando va cambiando el lugar con el tiempo el cuerpo como que lo fuera expulsando y esto no se puede sacar de la cara sino es mediante una cirugía abriendo y sacando y cuesta un montón porque esto no está encapsulado el polágeno bovino se usó en los 80 pero la verdad que al ser de origen bovino daba demasiada reacción alérgica y luego vienen a usarse en los 90 el metacrilato que es los llamados biopolímetros con efectos colaterales a largo plazo los biopolímetros muchas veces causan reacciones granulomatosas o el aparecimiento de abultamientos en la piel y se ha usado también muy frecuente en lo que es aumento de glúteos corporal y este metacrilato al ser inyectado en lo que es glúteo y no estar encapsulado es muy distinto a colocar un implante de glúteo que lo hace el cirujano plástico estos metacrilatos van cayendo por cuestión de gravedad y van cayendo hasta el talón se van metiendo en el hueso crean reacciones inflamatorias hasta enfermedad de inmune por mitacrilato actrices famosas como Alejandra Guzmán se han visto al punto de la muerte en el 2000 sale el ácido hialurónico que es un relleno muy versátil porque es producido por el cuerpo y tiene una ventaja que lo podemos deshacer cuando estamos con una enzima que se llama hialuronidasa y si al paciente no le gusta el resultado o no se siente cómodo el ácido hialurónico lo podemos deshacer en cuestión de segundos y minutos entonces eso es una gran ventaja porque con solo poderlo retirar es súper bien es parte del organismo y se degrada y no da reacción alérgica no da reacción reumatosa ¿cuáles son las indicaciones del relleno facial con el ácido hialurónico? pues es la remodelación de formas y contorno de la cara y también aumento de labios corrección de ojeras reposición de volumen en áreas alteradas por el proceso de envejecimiento cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo volumen de los compartimientos grasos que tenemos en la cara como todo se va adelgazando el músculo se va atrofiando el hueso se va también reduciendo podemos comprar radiografías de nuestros 20 con los 60 años y podemos ver cambios en estructura ósea y entonces es importante para reponer ese volumen en las áreas alteradas por el envejecimiento y también sirve para rellenar surcos y arrugas estáticas las arrugas que no están en movimiento también para arrugas en movimiento ¿cómo se aplica el relleno de ácido el relleno de ácido alurónico ¿verdad? pues bueno Juvederm es un gel estéril que se debe inyectar directamente en la piel Juvederm viene en una caja ¿verdad? y viene como en ringas precargadas estériles y esto debe inyectarse directamente en la piel a nivel profundo medio profundo a nivel sobre el hueso esto lo va a saber el médico que haga el tratamiento ¿verdad? en qué plano se va a inyectar porque hay distintos grosores y espesores de ácido alurónico tenemos la marca Juvederm tenemos marca Restylane también ácido alurónico todos estos son aprobados por FDA todos vienen empaquetados en cajitas tenemos Teoxane también como relleno para ojeras entonces es importante ver que esto venga como un gel estéril ¿verdad? no que se saque de un frasquito y se cargue porque muchas veces esos son biopolímeros y eso todo viene con aprobación FDA es un relleno es un gel estéril ¿verdad? porque no podemos inyectar algo contaminado que nos puede crear una gran infección en la piel ¿cuáles son las recomendaciones del éxito para el uso de los rellenos faciales con ácido alurónico? pues aplicación realizada solamente por médicos especialistas ¿verdad? el relleno de ácido alurónico no es tan fácil tenemos que conocer la anatomía el grosor el tipo de relleno el tipo de área tratar y solo los médicos especialistas realmente los cirujanos plásticos dermatólogos o médicos estéticos con una especialidad que se dediquen a hacer eso podrían aplicarlo ¿verdad? esto no te lo pueden aplicar en un salón de belleza o en otro lugar ¿verdad? porque esto es que necesita una técnica de limpieza adecuada de la piel y una técnica de aceptación de aceptación una comunicación clara con los pacientes para aclarar sus expectativas dudas y establecer los objetivos de tratamiento ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que quieres tú mejorar? ¿qué es lo que te recomendamos para que mejores e individualizar cada plan de tratamiento? cada labio es distinto cada ojera es distinto cada paciente busca un resultado distinto y entonces no porque mi amiga se puso este yo quiero igual ¿verdad? hay que aclarar ¿verdad? hay que aclarar cada expectativa de tratamiento siempre recomendamos tomar fotos y muchas veces tomamos una foto antes y después para evaluar los resultados y la adaptación de tratamiento a largo plazo ¿verdad? porque podemos ver cómo estamos antes cómo estamos después porque también nos sirve a nosotros como médicos porque a veces con lo que es la toxina botulínica botox a veces mejoramos la línea entresejo y no es el paciente pero ahora me arrumo más de las patitas pero es que las patitas de gallo no pusimos ahora solo pusimos entresejo y tenemos que después aclarar bien que eso va al músculo que ponemos y al que se está solicitando o se está pidiendo en su momento contraindicaciones de la zona de la uruna y porque es una alergia conocida a cualquier componente de la fórmula tendencia al desarrollo de esticatrices hipotróficas o que lo eres en ciertas áreas como mandíbula que son propensas porque a veces usamos cánula pero eso pues lo vamos a evaluar con cada paciente no se puede colocarse en infección como lo que dijimos infecciones abscesos e inflamación de la zona tratada también hay que tener en cuenta tratamientos dentales invasivos intensos como también está muy cerca de la boca hay que dejar cierto tiempo para después del tratamiento inyectar lo que es el ácido halorónico o si no inyecta el ácido halorónico no pueden ir después de aquí al dentista porque ellos hacen bloqueos dentales donde meten agujas hasta las zonas nerviosas mujeres embarazadas son base de mantenimiento porque no se cuentan con estudios clínicos apropiados que avalen o avalen esto ninguna mujer embarazada se ha hecho estudio que si esto le pasa algo a su bebé entonces se recomienda no hacerlo como todo el medicamento la mayoría nada se recomienda en embarazo de lactancia ¿cuáles son las principales áreas de tratamiento con el relleno de ácido halorónico? pues las patitas de gallo se pueden mejorar con ácido halorónico aunque también está poniendo votos pero cuando hay pérdida del soporte de la órbita cuando hay pérdida en el área temporal que soporta la piel de aquí el área orbicular podemos nosotros poner ¿verdad? ácido halorónico siguiendo los códigos de rejuvenecimiento facial hay varios puntos que se van a tratar con cada paciente y explicar para reponer el volumen facial de lo que es pómulos porque hay pérdida de volumen facial en pómulos o cuando el paciente quiere pómulos o pómulos top model look para mejorar arrugas labiales con el código de barras los surcos nasolabiales mejorar el ángulo de la comisura labial cuando hay una comisura labial para abajo de apariencia triste nosotros podemos volver a horizontalizar el ángulo de la comisura labial crear contorno y volumen facial como lo que les digo el contorno del temporal el contorno del pómulo y lo que es también contorno mandibular ¿verdad? como digo muchos pacientes contorno mandibular es juventud mejorar lo que es las líneas de marioneta todo eso se puede hacer con el ácido halorónico también se puede hacer hasta reno modelación mejorar la punta de la nariz todo esto debe ser realizado con con mucho cuidado ¿verdad? y con médicos que se dedican a realizar esto podemos ver unas fotos de resultados de tratamiento con ácido halorónico antes y después de los turcos masolabiales aquí podemos ver las fotos de antes pacientes muy delgadas o deportistas a veces tienen mucha pérdida de volumen y tenemos que reponer ese volumen aquí vemos el después cómo mejora lo que es los turcos masolabiales en estas dos pacientes otros pacientes de más esta de más edad y la otra más joven cómo mejora con la inyección de ácido halorónico en los turcos masolabiales actualmente no es como tendencia a inyectar directamente en el surcón masolabial lo que se va inyectando en todo el contorno facial para crear el soporte que se ha perdido y ya de último se inyecta en el surcón masolabial por eso el plan de tratamiento tiene que ser bien explicado por tu médico con lo que es la cantidad de jeringas o viales que van a usar para crear un rejuvenecimiento como podemos ver los resultados de tratamiento en lo que es los labios porque los labios se van perdiendo con la edad en pacientes también que llevan mucho sol o fumadores se van marcando mucho los códigos de varas y los rellenos con ácido halorónico pueden volver de su control mandibular dar volumen en pacientes jóvenes es una nueva tendencia tener unos labios más voluminosos y más marcados más delineados muchas piden resultados más grandes otras piden resultados más naturales y todo eso tiene que ser aclarado en tu cita ¿y qué es un soft lift? un soft lift es lo que decimos un lifting sin cirugía es la combinación de los tratamientos de toxina botulínica tipo A ya sea botox otra marca siempre aprobada ¿verdad? con lo que es los rellenos de ácido halorónico ¿por qué usamos esta combinación de técnicas? porque las nuevas tendencias de rejuvenecimiento exigen que se miga el rostro como un todo y sea tratado de forma integral buscando las ventajas de cada técnica ¿verdad? por eso es que también hablamos del full face botox porque también el botox no solo se puede utilizar para una área en lo que se usa para varias áreas a la vez el soft lift va a ofrecer a los pacientes resultados mucho más naturales satisfactores y duraderos un soft lift tiene la ventaja que es un resultado natural el paciente sigue siendo el mismo muchas veces no detectan que se hicieron sus amistades o su esposo y lo único que se ven es más jóvenes más relajados de la cara y no tienen un resultado de una cirugía plástica donde no saben cómo van a parar o de procedimiento post quirúrgico porque también muchas veces la cirugía plástica el lifting facial no mejora lo que es línea de expresión que es lo que tratamos con toxina botulínica y tampoco repone volumen si el cirujano plástico no le pone a veces raza autóloga en el lifting es como que da solo la piel estirada y con bastante pérdida de volumen y no se ve estéticamente aceptable tenemos que saber que el envejecimiento facial es un proceso amplio ¿verdad? que tiene múltiples señales tales como aparición de arrugas dinámicas que son las líneas de expresión aparición de arrugas estáticas que son las arrugas que hace quedaron marcadas ahí después de tanto movimiento ¿verdad? facial pérdida del contorno facial pérdida de todo el contorno facial y pérdida del volumen facial entonces lo que es Sobleep es tratar el rostro en su totalidad relajando los músculos con toxina botulínica definiendo definiendo los contornos faciales como definiendo el contorno temporal el contorno temporal el área temporal es esta ¿verdad? y es un área que a veces pierde mucho volumen con la edad o en deportistas entonces reponer ese volumen hace que se mire mucho más joven y quita la apariencia como de mucha pérdida de peso se puede usar para elevación de las cejas corregir las líneas del entrecejo las líneas frontales con botox las líneas de bunny reposición de volumen creación de lo que es pómulo mejora las arrugas labiales aumento labial contorno facial contorno mandibular es como tú como le digo que Jennifer López tiene súper bien ¿verdad? la cara y todos preguntan ¿qué es así? Jennifer López pero tiene muy bien definido el contorno facial vamos a ver unas fotos de los resultados del soft lift que es la mezcla de toxina botulínica con ácido hialurónico podemos ver esta paciente de 30 años como un soft lift antes y después como la hace ver mucho más descansada más relajada y con menos arrugas y pues no se mira que tenga una cirugía de cara esta paciente a los 40 años como mejora con la combinación de técnicas podemos ver el antes y después esta paciente de 50 años mejora mucho lo que es el contorno mandibular ¿verdad? la caída aquí que es tan difícil tratar que no les gusta a muchos pacientes mejora la ojera mejora las líneas de expresión de las patitas de gallo y esta otra paciente también de 50 años como mejora con la combinación de técnicas y se ve bastante natural y bastante relajada su cara como vemos el entrecejo una mujer les endurece el rostro estos son los resultados de lo que es la combinación de las técnicas y un software sin cirugía como vimos la combinación de técnicas de botox o toxina botulínica tipo A y con rellenos faciales de ácido alurónico ahora les voy a mostrar un video de otro tipo de ácido alurónico que es un ácido alurónico de hidratación o densificación que se llama agolite o bolite como lo queramos decir este la verdad que mejora la calidad de la piel y yo le digo a los pacientes esto es una inversión de la piel hay pacientes que no se quieren colocar toxina botulínica o que tienen mucho miedo ácido alurónico de reposición de volumen o que son jóvenes con mucha deshidratación de su piel o pacientes que han llevado mucho sol y su piel se ve muy deshidratada acartonada pacientes con menopausia hombres también verdad que quieren mejorar la apariencia de la piel está muy de moda lucir una piel sana verdad y que con mínimamente el uso de maquillaje y que su piel se mire luminosa la descripción de la belleza se refiere con frecuencia a la calidad de la piel de hecho la calidad de la piel se considera tan importante como la forma del cuerpo y la figura y más importante que la apariencia física general y la apariencia facial y la percepción de la belleza femenina lo mismo puede decirse acerca de los hombres la salud aparente de la piel se relaciona con las percepciones de atractivo la piel mantiene su juventud y buena calidad siempre que esté hidratada y el deterioro ocurre cuando ésta pierde hidratación las sustancias usadas en el cuidado de la piel para la hidratación como humectantes y cremas no penetran la piel por lo tanto sólo provee una hidratación temporal formando una capa sobre la piel un hidratante o humectante de la piel no debe simplemente evitar la pérdida de agua sino que además debe extraerla desde las capas más profundas de la piel el ácido hialurónico es una sustancia que atrae agua desde la profundidad de la epidermis y de la dermis permitiendo que la piel se sienta más suave la hidratación de la piel depende críticamente del agua unida al ácido hialurónico el ácido hialurónico es una parte integral de la constitución natural de la piel y tiene la capacidad mejorada para absorber y retener agua su bederm es un gel inyectable de ácido hialurónico que puede mejorar los atributos de calidad de la piel como la hidratación y la elasticidad los depósitos de gel de ácido hialurónico pueden actuar como pequeños depósitos que absorben y retienen el agua para restaurar la hidratación y la elasticidad de la piel los marcadores biológicos de la hidratación de la piel como la expresión de aquaporina 3 y licosaminoblicados aumentaron significativamente cuando se probaron tres días y ocho días después del tratamiento con su bedermolai del mismo modo los marcadores de la elasticidad de la piel como el colágeno y la fibridina también se incrementaron luego del tratamiento con su bedermolai entonces podemos ver que lo que es la hidratación con nuestros ácidos hialurónicos de bajo peso molecular es una inversión en la piel es una redensificación de la piel hay distintos tipos y distintas marcas son los que se aplican una vez al mes por un periodo de tres meses y luego se repiten cada seis a ocho meses y su bedermolai lo que se aplica es una sesión y se repite cada nueve meses aquí podemos ver ¿verdad? cómo es la técnica de aplicación de lo que es su bedermolai ya que es una técnica bastante sencilla donde se inyecta este ácido hialurónico en la dermis o sea debajo de la segunda capa de la piel es un procedimiento bien tolerado y donde se ven resultados inmediatos de la hidratación de la piel y mejorar la textura la luminosidad y regresa ese brío natural a la piel esto es otro tratamiento aparte de la reposición de volumen y aparte lo que es la colocación de la toxina botulínica les quiero recordar que tenemos nuestro giveaway ¿verdad? de full face botox con esta presentación espero haber aclarado bastante las dudas de que esto es el ácido hialurónico y que es toxina botulínica o que es botox en este full face botox vamos a dar un vial completo para mejorar las arrugas de expresión de toda la cara porque a veces creemos que solo necesitamos para una arruga pero también es importante ver las otras arrugas o cuando nos colocamos en un área a veces se marcan las arrugas de otra área también al colocar la toxina botulínica botox ahora la podemos colocar también en lo que es el músculo más hetero y es el músculo que hace el gluxismo para problemas de apretar la mandíbula también se usa un vial completo de botox también te puede utilizar para lo que es hiperhidrosis axilar ¿verdad? cuando se suda mucho pero en este giveaway vamos a hacer un full face botox como terapia de rejuvenecimiento en esto tienes que meterte al Instagram de cabeza y cuello GT todas las preguntas que se les han hecho a través del chat las vamos a contestar y las que no hay tiempo las vamos a mandar por mensaje y aquí les quiero dejar los datos de la clínica que estamos ubicados en el edificio Interamédica del Centro en la novena calle 4152 zona 10 torre 1 en el sexto nivel y estos son los teléfonos para hacer cita y muchas gracias gracias doctora vamos a pasar entonces con las preguntas se las voy a leer para que podamos ir contestando Wendy Castellanos nos pregunta ¿el botox puede ayudarme a eliminar una cicatriz? no el botox es solo para mejorar líneas o arrugas de expresión esto va al músculo para tratamientos cicatrices depende de la cicatriz puede mejorar el ácido alurónico lo que es terapia de agujas lo que es láser zetaplastía habría que evaluar tu caso son recomendables las rinoplastías sin cirugía y que utilizan entre paréntesis me ponen ácido y alurónico mira lo que se llama rinoplastía sin cirugía lo que llamamos rinomodelación la rinomodelación es la colocación de ácido y alurónico para elevar la punta nasal mejorar la curvatura de lo que es la nariz vas a encontrar distintas respuestas a eso porque el cirujano plástico te va a recomendar obviamente la cirugía pero hay casos muy sutiles y que se benefician mucho de la rinomodelación si tienes que tener cuidado de la rinomodelación con quien te la hagas porque la verdad que si han habido casos de lo que es necrosis de punta nasal en Guatemala la verdad cuando les inyectan un producto no apropiado y un producto que no tiene esa versatilidad de lo que tiene los ácidos hialurónicos aprobados por FDA que es de poder aspirar y ver que no se te está tapando un vasito la rinomodelación también es de cuidado en pacientes que ya se han sometido a cirugías plásticas porque se cambia la anatomía pero la ventaja de la rinomodelación yo les digo a mis pacientes yo no hago rinoplastía les digo mira tú puedes ver cómo te ves si no te parece pues lo deshacemos o si no te no te convence de tu resultado pues ya vas a una cirugía plástica pero una cirugía plástica de nariz ya no se puede volver a o la nariz que estaba ¿verdad? y pues la verdad que depende cada caso y depende de tu nariz gracias ok ¿hay una edad específica para iniciar tratamientos con Botox? mira esto de la toxina hematolíndica Botox es un es de muchos como decimos mitos ¿verdad? pero la verdad que no hay una edad establecida para iniciar Botox pero la la mayoría de dermatólogas en sus redes y la recomiendas desde los 25 a 27 años incluso muchas de ellas se han colocado otros desde los 27 años hay gente que se lo ha colocado hasta los 40 pero si tengo pacientes que dicen miren me voy a colocar Botox porque es preventivo si no hay una arruga no vamos a colocar Botox pero si tú eres joven y marcas mucho una arruga te podrías colocar mucho antes de los de los 30 o antes de los 40 muy grande es colocar botox o toxina botulínica es más difícil porque ya hay más flacidez las arrugas están marcadas ya estática entonces el paciente no va a ver el cambio que haya relajar el músculo porque si se va a relajar el músculo pero se va a seguir marcando esa arruga estática que se marcó ahí por años entonces no es bueno empezar tan tarde ¿Cómo se sabe si uno como paciente es candidato para colocar Botox o ácido hialurónico? Eso lo tendrías que lo tendríamos que evaluar en la consulta con tu médico con nosotros por eso hay que ir a una consulta esto no se puede como cotizar por un mensaje o por whatsapp se podría hacer una media evaluación por una videoconsulta se puede hacer eso pero ahí hay que sentarte a la par enseñarte cuáles son tus arrugas si son dinámicas si son estáticas si son pérdida de volumen y recomendar tu plan de tratamiento depende a tus necesidades gracias cuando hablamos de unidades refiriéndose al Botox me imagino esta paciente se habla que es por onza por ML o a qué se refiere cuando dicen unidades cuando hablamos de unidades generalmente nos referimos a lo que es la toxina botulínica y la marca Botox el vial trae 100 unidades el frasco completo que vamos a ver en el giveaway es un frasco completo de 100 unidades que alcanzan bastante para el conocimiento total de la cara en líneas de expresión en el músculo cuando hablamos de mililitros o de viales o que podemos hablar de un vial de Botox generalmente nos referimos a lo que son viales de ácido hialurónico los cuales vienen precargados en una jeringa realmente todas las marcas buenas esto viene cargado en una jeringa por mililitro en Guatemala no tenemos más presentaciones de más de dos mililitros o a veces en una caja vienen dos mililitros pero esto se ofrece por jeringa o por mililitro los ácidos hialurónicos corporales a veces vienen de más mililitros pero yo siempre recomiendo no se van a poner un ácido hialurónico corporal en la cara y serciores hacia el ácido hialurónico corporal que le están ofreciendo mucho más económico es ácido hialurónico y no es un biopolímero porque eso si es delicado este tipo de tratamientos de Botox o ácido hialurónico son permanentes o se renuevan cada cierto tiempo como hablamos en la presentación los resultados de toxina botulínica o Botox duran más o menos cuatro a seis meses y al paciente que no tiene mucha arruga yo lo recomiendo colocárselo por lo menos dos veces al año hay pacientes que vienen cada cuatro meses hay pacientes que vienen cada ocho meses porque no es un efecto permanente la relajación del músculo con la toxina botulínica y la colocación del ácido hialurónico esto va a depender de la marca que usemos realmente puede durarte de dos años verdad lo que es voluma año y medio lo que es verdad ya sé que no hablamos de hidroxapatita pero hidroxapatita es otra cosa que se usa para los contornos mandibulares o biostimulación y te puede durar depende de otras marcas ocho meses a doce meses para producir colágeno ¿se puede tomar algo o no sirve de nada? pues recientemente la academia americana de dermatología sacó un estudio donde los suplementos de colágeno un buen colágeno si mejoran tu colágeno tanto articular como facial ¿verdad? colágeno hay en todas partes hay distintos tipos de colágeno no solo en la cara entonces los suplementos de colágeno si tienen evidencia científica de mejorar ¿este tratamiento funciona en personas mayores de 50 años? si el sublif como vimos en las fotos está re bien para pacientes mayores de 50 años ¿verdad? pacientes mayores de 50 años necesitan colocarse más unidades de toxina botulínica y generalmente van a necesitar más reposición de volumen que una paciente más joven ¿verdad? cuando la ruga como les decía está ya marcada la ruga dinámica está estática marcada pues tenemos que combinar estos tratamientos y va muy bien desde los 30 o hasta los 50 60 a 70 años ¿verdad? depende cada paciente Ana Molina nos hace como dos preguntas en una ¿es un mito que el Botox se baja? me imagino que está preguntando que se corre y por eso es un poco más riesgoso o se recomienda un tratamiento menos invasivo ok ¿verdad? lo que es la toxina botulínica y lo que es la marca Botox u otras marcas aprobadas no sé y lo que pregunta si se puede caer un procedimiento o una técnica mal utilizada el Botox puede migrar a otras áreas masias en el tercio superior y afectar el músculo elevador del párpado y por eso podemos ver en redes algunas pacientes que han tenido malas experiencias y esto puede pasar por diluir mucho lo que es la toxina botulínica no usar una toxina botulínica que te dé el respaldo y las las aprobaciones pertinentes una mala técnica de aplicación y también nosotros decimos que después de colocación de Botox usted puede masajear tocar el área duro tiene que mantenerse en posición vertical y tiene que evitar hacer ejercicios físicos pero generalmente pues esto es raro que pase pero si ha pasado por a veces malas técnicas de aplicación y fue la otra pregunta que si se baja me dijiste si no que si había un tratamiento menos invasivo o sea que si se movía el Botox o si migraba como estás explicando si hay algo menos invasivo lo que puede migrar cambiar la localización es lo que es el ácido alurónico en ciertas áreas como lo que es en la ojera es un músculo que se mueve bastante y a veces puede con el tiempo salir un poco de su localización pero eso es con los meses o con el año que podría pasar y nosotros lo deshacemos con lo que es hialuronidasa por eso es tan importante colocarte lo que es un ácido hialurónico que no sea un biopolímero porque eso pues esto sí lo podríamos deshacer o sea esto es la migración la verdad que esto el ácido hialurónico y la toxina autonómica es una técnica no invasiva es una técnica que no es una cirugía plástica y no podemos cambiar el efecto como mencioné del botox que va al músculo a relajar el músculo por una crema porque es distinto su mecanismo de acción entonces quien necesita botox y que está en pro de ponérselo pues no podemos ofrecer esos resultados con una cirugía para nada y cuando necesitamos reponer volumen necesitamos poner un ácido hialurónico y pues esto viene aplicado generalmente estas tecnologías modernas no migran lo que yo mencioné que si puede migrar es cuando se inyectan aumento de glúteos con metacrilatos biopolímeros eso en el glúteo es gran peso porque no inyectan un ml inyectan 300 200 eso con el peso va cayendo por la gravedad y puede migrar por eso los cirujanos plásticos y nosotros no recomendamos ninguna inscripción ¿verdad? para aumento de glúteos aumento de pecho que no sea un implante que los cirujanos plásticos lo van a hacer o muchas veces lo que hacen los cirujanos que es sacarte grasa y aumento de glúteos porque ese material en glúteos sí puede emigrar y puede caer y tengo una última pregunta y es relacionado con lo que estabas explicando ¿algún efecto secundario de usar botox o ácido hialurónico? no la verdad que una técnica bien aplicada colocándote un botox o otra toxina con un médico especializado que tú mire yo estoy siempre reconociendo al paciente y le saco este es el vial que le voy a poner o esta es la jeringa que la voy a poner la abro en frente al paciente la saco para que ellos miren que esto está estéril ¿verdad? ¿y qué se le está poniendo? ¿verdad? no salgo con una jeringa precargada de saber qué esto es bastante seguro claro si miramos efectos adversos a nivel médico pues algún caso de infección no una cosa que se llama biopolímero pero todo eso y hay mucho ¿verdad? en lo que es el internet de efectos adversos pero no todo fue botox a veces hay de todo que se ha inyectado en la cara y no todo fue un ácido hialurónico o no se utilizó una técnica apropiada y sí hay que tener respeto a estos procedimientos pero son bastante seguros ok esas serían todas nuestras preguntas por el momento doctora ok muy bien gracias y gracias a todos por poder participar esta noche y espero haber aclarado todas sus dudas y gracias